...y la segunda pregunta es, políticamente, ¿ha evaluado usted cómo afecta esta situación de tantos meses en torno a una nación que es un primer momento y luego es que cambia de acción a la situación política de todo? Porque suponemos nosotros que el Partido Nacionalista tiene una previsión en el tiempo. ¿Ha evaluado usted cómo afecta todo este tema? A ver, el Partido Nacionalista no se sustenta en una persona y desde hace tres años estamos viviendo unos ataques constantes y, digamos, permanentes desde nuestros rivales políticos. Cualquiera de ustedes, como buenos investigadores periodistas que son, pueden darse cuenta de las cientas de portadas que me han dedicado desde hace tres años, de los cientos de columnas con información tergiversada o de opiniones en contra y que se han vertido en contra de la presidenta del Partido Nacionalista. Entonces, nosotros sabemos que estamos enfrentando una campaña de demolición. para nosotros eso es claro, pero también que este tipo de campañas se está materializando en una judicialización innecesaria e injusta. Yo estoy atravesando más o menos por diez procesos, diez procesos, dos de los cuales son por asesinatos. Uno de ellos por el asesinato del señor Fasari y el otro por el asesinato de una niña cuando el ejército cumplía una acción en Huancayo. Esos procesos siguen abiertos. Ninguno de esos procesos que tengo abiertos hasta el día de hoy han sido justificados con razones, sino con artículos periodísticos. Todos. Ninguno de ellos tiene una razón de peso. Pero lo que pasa es que ahora, con el fallo del Tribunal Constitucional, ese fallo que que han votado seis magistrados al unísono por un desconocimiento de una sentencia, de varias sentencias en realidad, lo que ha hecho es que ahora ningún ciudadano esté libre de que en cualquier momento se le aperture, se le abra una investigación con un periódico. caso. O sea que, si los rivales políticos quieren seguir atacando, van a utilizar cualquier medio de prensa, cualquier periódico que exista, cualquier mala información o tergiversación de la noticia o un opinión de algún columnista para meter denuncias. Y eso es lo que ha ocurrido conmigo. Diez denuncias. No voy a hablar de las que están en el Congreso de la República. Que ya saben que es, dicen que dijo, dicen que hizo. Sí, no lo vi, pero me contaron. Y aquí dice, y esto demuestra o demostraría y sabría, ¿no? Todos esos verbos, conjugaciones a los que estamos acostumbrados. Y ese fallo del Tribunal Constitucional, me voy a referir a ese fallo también, porque seis magistrados que dicen que ha sido un voto unánime, yo me pregunto, solamente quiero dejarles una pregunta, ¿no? Porque se ha dicho y muchos periodistas han dicho que no cabe duda de que ese fallo es respetable porque todos han votado igual. Yo me pregunto, en esta hoja donde lleva la firma de todos los magistrados, ¿cómo es posible que se repita el párrafo 11 y el párrafo 13? Seis magistrados han leído, como dicen, al detalle y han revisado muy bien cada hoja de este documento. Cada uno de los seis magistrados lo ha revisado y ha tenido, según ha declarado su presidente, ha tenido que evaluar muy bien cada hoja de este fallo. Ok, se le puede pasar a uno, a dos, ya. A seis magistrados se le ha pasado que dos párrafos se repitan y que este párrafo, número 12, se refiera a una investigación que nada tiene que ver con el sentido del habeas corpus, que tenga que ver con la investigación del fiscal Juárez, del cual ahora estamos hablando, que nada tenga que ver con el tema que estábamos demandando. Bueno, eso quisiera preguntarle si les parece lógico, si les parece razonable. ¿Saben qué ha pasado acá? ¿Por qué no dicen ustedes e investigan qué cosa ha pasado en el tribunal? ¿Saben qué ha pasado? Podría haber pasado en sus términos. Podría haber pasado que ha llegado este documento el día lunes y quizá un magistrado ha llegado con el fallo y ha dicho, acá tenemos que ponernos todos de acuerdo porque si no nos acochan a todos. Se han puesto de acuerdo y han pasado para la firma, señores. Por eso todos los magistrados han firmado. Pero se les ha escapado esta hoja donde repiten. Y eso que no estoy diciendo que este fallo también lo ven los asesores. Es decir, ha pasado por la vista de por lo menos seis magistrados y un asesor, por no decir dos, por magistrado. Este es el fallo del Tribunal Constitucional. ...sobre la contradicción de expresar su función para hablar con la Comunicia. Porque ahora...